por alguna razón se infla aquí tenemos que volver a regresar ochocientos o mil una emparejadita regresamos ya que le vamos emparejando un poco hola que tal mis queridos amigos sean ustedes bienvenidos a la segunda parte de este proyecto el potro y pues nada mi gente aquí andamos echándole ganas buenos avances en este proyecto y pues la idea del vídeo de hoy es compartirles a ustedes ya mostrarles los avances que tenemos en este proyecto y también por supuesto mostrarles unos buenos tips sobre cómo voy a hacer esta pieza en específico que es el core panel entonces a la esquina quiero darles unos buenos tips sobre cómo voy a hacer este trabajo por ahí si alguno de ustedes se quiere lanzar a hacer un full vinyl wrap en su carro pues esperamos que después de ver este vídeo por ahí se animen también no es algo muy fácil es algo simple pero si requiere uno que otro truquillo ahí para que les quede bien pues bien amigos vamos a comenzar pero pues antes de comenzar aquí vamos a preguntarles a mí todo el que piensa cómo va cómo ve los avances de este proyecto no pues hasta ahorita el color me está encantando la verdad cuando recién los cogí y llegó en el correo dije yo vamos a ver cómo se ve porque es algo muy diferente a lo que tenía antes y muy diferente a otros carros y casi no he visto carros de este color pero ya viéndolo así puesto todo un lado y me está encantando y sobre todo amigos a mí en lo particular lo que me va encantando es el color de los emblemas ahí idea original del jaimito cómo se llama este color gente para este se llama el daytona yellow amarillo daytona les mostramos exactamente qué productos usamos para que quedaran así para obtener este resultado y pues vamos a echarle un vistazo ahí cómo va la cosa miren aquí ya tenemos lo que es el front lip ya se levantó el remito forrado y como ven en este pues se hizo se hizo en tres partes primero la parte de medio y un corte aquí así que anteriormente lo tratamos de hacer en una sola pieza pero de aquí empezó a fallar se empezó a levantar entonces dijimos sabes que tres partes mejor ok pues vamos a echarle un vistazo miren hasta este momento ya está todo el lado todo el lado de vainilla miren ustedes este esta ventana de aquí bien cortadito todo pintamos también las manijas de negro mucho mejor que como estaban antes porque la pintura que le pusimos antes ya se estaba agrietando de aquí también lo que es el rocker debajo se forró le faltan algunos detallitos como algunos clips allí y este emblema amigos también miren el contraste el contraste que tiene aquí amarillo verde y negro aquí obviamente esto está haciendo aquí el color match con este muy bonito y con el roof verdad oh eso sí con los vidrios bien oscuros no se está quedando perrosote el fotro está regresando a la vida ahorita ya lo que nos surge es terminarlo porque pues nos falta ya no más básicamente la parte de allá y los bumpers que es lo más laborioso lo más tardado lo que más tiempo consume son las defensas sin duda amigos entonces cuando vayan a comenzar si es que van a hacer algún trabajo así pues mi recomendación es de que midan bien todos los pedazos primero pueden empezar con los pedazos más grandes como aquí este pedazote se lleva un pedazo desde aquí entonces ahí aproveche de una vez para sacarle el pedazo de la puerta nomás lo recorrí un poquito hacia acá y hice mi corte así más o menos y así de esa manera pues se ahorra uno material ok mi gente pues entonces vamos a comenzar con esa parte de allá ya para mostrárselos hoy ya tiene que quedar un 90% ya terminado ok vamos a darle regálenos su poderosísimo like si es que si creen ustedes que se está viendo bonito este potro yo digo que si se está viendo muy bonito es un color muy raro no hay muchos todavía después de este vídeo van a empezar a salir esos colores pero por mientras ahorita va a ser de los primeritos potros así borrado chido ok mi gente vamos a darle se vuelve a levantar todo así de ahí ahora si échale sacamos las arrugas de aquí se le estira poquito para que no quede la línea marcada aquí miren es la principal y con mucho aire para que no se regrese si me quiere faltar mis píjeles aquí la bajo así ya pegó este material una vez que pega está muy difícil para que se despegue aquí le voy bajando como ven puro dedo puro dedo porque el guante la verdad no me gusta porque raya también raya el material en este caso este material es como les decimos le repetimos es de la mejor calidad no se va a batallar nada para sacar las burbujas de aire ni nada sale bonito lo mismo vamos a hacer aquí con esta esquina de aquí voy a calentarle primero veo que se enfría unos 2 o 3 segundos antes de que se enfría el punto máximo le doy es que hay un punto que hay que esperarse porque si le calienta si le caliento y luego le pongo la mano se puede mover el papel o se puede arrugar o romper más bien o romper más bien es un punto donde tenemos que esperar que no estén ni muy calientes ni muy fríos y allí pum se le da el bajón hasta aquí no más cualquier cosa que se empiece a arrugar o algo vuelvo a meter la mano de abajo hacia arriba y lo jalo pero hasta aquí va muy bien la línea mire me está quedando muy bien ahí vamos bajando vamos sacarle bien toda esta lia aqui lo voy dando a ti bajando ese filo de ahí y aqui ya se arreglo un poquito lo que voy a hacer ahí otra vez la mano le quito toda la pelusa que pueda tener y meto la mano para abajo aqui aqui lo que voy a hacer asi miren voy bajando estirandome echale ahí aqui no se sale ya asi ya aqui como pura tarjeta la voy a sacar esta salio? no, no salio vamos a tener que levantarla otra vez esta curvota asi esta dura esta bien echale aqui bajo asi ya echale ok esta la de aqui que no se pegue hacia abajo ahi mero echale un poco de ahí a ver si sale de donde vamos a tener que volver a levantar ok ya ya eso no va a salir lo que pasa es que luego se marca pero no podemos darle levante y levante casi máximo dos o tres veces y ya aquí no le suelto con la espatula ya empiezo a dar levanto para que salga el aire Se marco un poco la linea pero es inevitable porque se volvió a levantar por eso no se debe de levantar mas de dos veces, ya casi esta noqueado, ya no mas esto sacarle hacia las orillas y esto ya es bien fácil, vamos a agregar un poquito aquí en la botella y esto de aqui sale, aqui esta menos, y ya pues de aqui es doblado hacia adentro y despues con la navaja, todo lo que es lindo, de estas esquinas de aqui hay otro piso tambien, echarle aire aqui, se lo jala aqui, hacia adentro, se le sella esta esquina, para que agarre ese corte aqui, que se vea como que es pintura, un acabado como que es pintura, porque antes yo le hacer el corte aqui en linea y ya quedaba la arruga entre medio, tiene que estirar hacia adentro ok listo, entonces ya vamos a cortar aqui con esto, ya lo mostramos ya terminado chau 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué color va a ser siempre? Amarillo. Lo que combine con todos los emblemas. Este va a ser, miren. Aquí está. Color especial para alta temperatura y el clear también, alta temperatura. Que chido, le vamos a echar una base blanca para que refleje bonito ahí. Mi querida gente, pues hasta aquí cerramos este capítulo de hoy. Vamos a darle un vistazo al otro. ¿Qué le avanzamos el día de hoy, Jemito? Bueno, pues ya le avanzamos mucho. Ah, pues lo más el cambio que se ve más es los calipers amarillos. Que ya los mapeamos. Y esto fue el toque que ya cambió todo el carro con ese simple detalle. Resaltan más ahora sí los calipers. Y también otro avance grande que le hicimos es, ya está todo completo lo de atrás del carro. Y ya le ponemos el rear bumper, ya lo armamos, ya le instalamos más su spoiler round. Y también mandé aquí en Tracy a que me hagan todos los stickers a custom. Sobre todo amarillo, son custom y YouTube. Vamos a regalar 10 stickers de estos con envío gratis aquí en Estados Unidos y México. Pues comenten, cualquier cosa que comenten aquí del carro y de qué parte nos ven. Y comenten nomás ahí la palabra sticker. Sticker, ahí con creamos algo de sticker. Con eso vamos a elegir 10 ganadores. Y les vamos a enviar uno así para que lo peguen ahí en su nave también. Para que muestren ahí y digan, ah, miramos los videos del compa Jaime y JV's Garage. Ah, fue el río, ¿no estáis acá? También mandé a que me hagan este. No sé si se acuerdan que este era rojo. Y pues lo mandé a que me hagan amarillo. Ahora sí, da, mira, el cambio chido con esto y con calipers. No, 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 no. Pues ahí está amigos, entonces en la tercera parte final, vamos a pulir esto a ver si se arregla. Y vamos a destapar este bumper. ¿Ustedes creen que esto sea un bumper? Miren, parece algo ahí medio. Entonces en este video y vamos también a correr ahora sí el potro. Vamos a darle a rodarlo para que miren ustedes ya como quedó el resultado final. Y pues con eso cerramos este video amigos. Que pasen un excelente resto del día. Comenten, regálenos un poderosísimo like. Estamos a dos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!